Hola chicas, bienvenidos a este nuevo video desde el año de la Echoes of Wisdom En esta ocasión nos dirigimos hacia la montaña de Eldin para hacer el templo de fuego Y también al final nos encontramos con la granada chicos, así que espero que disfruten el videito y nada, los quiero, chao Alteza, por ende de su majestad de rey, vine a investigar las brechas Uno de los vecinos de la aldea se abrieron brechas junto al volcán de Eldin y en las ciudades Goron Parece que los Goron quienes habitan el volcán también se vieron afectados Los Goron son buenísima gente, nos preocupa que algo malo les haya pasado Escuché que tienen un nuevo jefe desde hace poco, lo que no sabemos es que tipo de ayudas necesitan exactamente Nos encantaría poder ayudarlos, pero subir a lo alto la montaña es peligroso y no tenemos suficiente fuerza para hacerlo Eso es todo lo que sabemos por ahora Todo parece indicar que los Goron saben que algo sobre la brecha es enorme Ok Vamos por acá arriba chicos Vamos por acá arriba chicos Es una montaña gigantesca, debe haber algún punto en el que pueda crear un portal de acceso en la brecha Me pregunto dónde exactamente se hallarán esos Goron de los que nos hablaron Yo creo que hasta arriba Ok, el chiste es subir, ¿verdad? Vamos a subir chicos, vamos a subir Que esquivamos Me pregunto si tengo que... Es que voy a entrar por aquí porque me está golpeando ese brother Ese brother me va a ganar Venimos por acá Esperen Que me da cosa este... La posición del Goron Que me da cosa Creo que están muy mal puestos Listo, así está mejor Ahora bienvenidos por acá y... Ok Eh, a quién pongo Creo que sé, que son mis favoritos A ver que no los pueden pegar Ok, voy a romper los nidos Que sí sé que son por nidos Ok, que los mate Ok Y las piedras están para nada al parecer Estoy arriesgado que no haya nada No Ahora bien Lo arrojo Uvas Tengo muchísimas uvas Ok Los pude matando así Ahora vamos a romper rápido esto Me va a acabar el link Pero es que yo creo que los voy a ignorar Ok Eh, conseguimos aquí las rocotatas Ahora más uva Y vámonos Ok Vamos por acá No, no me sirvió de nada Me aviento por aquí Supongo Mira, puedo escalar Puedo escalar Que es lo importante Abajo ya había estado yo No No, pará Ok Ok ¿Cómo puedo brincar? Ay, qué es esa cosa Ay Eh A ver si consigo matarla No Mientras que A ver Me voy a transformar Ni cuidado a punta Y con el arco A ver si lo mato No lo maté Ok 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 Ok, lo mato Lo malo es que se cayó Pero podemos memorizar este libro de gelatina y a fuego Llamaba, va Ok Es importante Localizar a todos Chicos Uno Dos Tres Cuatro Lo damos por aquí Vamos por ahora Es que yo creo que lo voy a evitar ¿Eh? Ouch ¿Qué? ¿Qué agarramos esto? Ay Hay un cofre para matar a todos Ok Ay, a ver Es que este no fue tan bueno O tirar a ese directamente ¿Sabes? Oh ¿Qué otro monstruo? ¿Sabes? Este también es muy fuerte Bien ¿Lo derrotamos? Agarro las rupias Y a ver Vengo para acá Para acá Ah, sí es cierto que me recupera vida Ok Conseguimos aquí Tres pies de poderilio Chicos Qué bonito Después de derrotar a los disalfos Se encuentran justo aquí En la parte de la izquierda del mapa Estaré tapando con mi cámara Justo en esa parte, chicos Y listo A ver Lo que iba a hacer Es para romper toda la vida La cama de Zelda Más La pijama Recupera mucha vida ¿Eh? Ok Ok ¿Qué vienes por acá arriba? Vamos a explorar Ahí hay una cueva, ¿eh? Que me da curiosidad De ir A ver Vamos a la cueva Llegamos aquí Ponemos el Tres bomba Ok Lo volvemos a poner Ok, ya sé Lo agarro Y lo exploto bien Entramos a la cueva Y hay un cofre Lo agarramos Y ojo Una flor férica Ok Ok La flor férica Hace que nos puedan salir Hadas Se encuentra justo En esta parte, chicos Voy a quitar la cámara Para que puedan verlo En la parte de la izquierda Oh Ocupan el pez bomba Para poderlo detonar Chicos Ok Eso está muy bien ¿Eh? Ok Subimos 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 Por acá no hay nada Escalo No sé si eso será un enemigo No, creo que no Una pieza de corazón Chicos Se encuentra justo aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y llegamos ¡Listo! La conseguimos ¿Dónde se encuentra la pieza de corazón? Se encuentra justo En esta parte Hasta la izquierda Del mapa, chicos En esta parte ¡Y listo! Vamos a la siguiente Ok Oh No sé de qué pegada Ay, me metió una pieza Ay, me metió una otra piedra Voy a explorar que haya por acá Porque por este nivel no he estado Nivel de altura Uno Dos Tres Cuatro Ok Por aquí Siguen cayendo rocas ¿Qué onda? ¡Ah! Me bombardean Ok, chicos Eso es sospechoso No Aquí no hubo nada La cueva de ahí abajo Ya la he visto Ok Pues yo creo que toca Entrar a la cueva Eh, tengo que matar a ese brother, eh Ok Lo derrotó Y lo memorizamos, chicos Es un Eh Airin Airin Ok Y podemos brincar Creo que me viene mejor Caminar a la clásica ¿Sabes? Eh Vamos por acá Ok Lo que tendría que ser es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Ok, aquí ya no puedo ¡Y fuá! No Es que no vi el cofre nunca ¡Ah! Me voy a caer ¡Qué desesperación! Uno Dos Tres Cuatro Me transformo en Link Y listo Abrimos Y encontramos Una piedra monstruosa No sé ni para qué son las piedras monstruosas aún Para algo ande ser Vamos por acá Ahí hace fuego Pero al parecer sí Sueste Ok Lo apaga Y continuamos Parece que vamos a ocupar a ese señor mucho ¿Eh? ¿Quién sabe? Mmm Aquí no hay nada Quiero ver dónde estoy Ok Puedo haber llegado aquí sin siquiera haber entrado a la prueba ¿Eh? Algo que no entiendo mucho O sea Esta escalada Siento que es completamente de relleno Bueno Aquí ya subí Y me gustaría incluso agarrar un checkpoint Ah De hecho que hay un checkpoint Ya llegué a la ciudad gorda Pero Quiero explorar por la parte de abajo Porque no Creo regresar O sea Son zonas que se exploran una vez y ya ¿Sabes? Así que voy a regresar a la zona donde debería estar Que Es por acá Acá arriba no hay nada Tampoco Me aviento No hay nada No hay nada No hay nada Ok Toca Poner la cama Uno Dos Tres Ya puedo Ahí hay un cofre Abro el cofre Piedra monstruosa Ok Sigo explorando por acá Piedras No sé que haya por allá Pero no creo que nada Porque por ahí iniciamos Subo por aquí Una pedrita sin nada Y un sello Chicos Aquí se encontraría El siguiente sello Justo en la parte de aquí arriba A un costado de la ciudad Goron Chicos Prácticamente Se encontraría justo aquí Y pues bueno Lo sellamos Y listo ¿Eso me recupera vida? Sí Los abastos armales Siempre recuperan vida En Zelda Ok Un cofre Me da curiosidad ¿Qué será allá? Oye chicos Nos aventamos Por aquí Abrimos el cofre Y es una ruca de 20 No te lo puedo creer Por acá no hay nada Voy a checar ¿Qué hay acá? Ok Chicos Ahí hay un sello extra Dos Tres Cuatro Cinco Y ¡Llega! Oh Llegamos Chicos Llegamos Encontramos Este sello Que yo creo que es el sello Más difícil de todos Se encuentra justo en esta parte Chicos Ya vieron Cómo llegué Está Complejísimo Pero Lo logramos Wow Y es que no hay otra forma De llegar ¿Eh? Uno Dos Tres Uy ¿Qué se me llegó? Y encontramos Poderilio Justo en esta zona Chicos Una pieza de poderilio Nos recarga Toda la barra Y se encuentra Justo aquí Al lado Del Bosquecito En esta parte De aquí Chicos Les recomiendo llegar Por esta zona Ok Ya Me perdí Es el bosque Perdido Al parecer Todavía no me toca ir allá Y toca seguir con La Misión principal Chicos Ya llegamos hasta acá Hola Eso es terrible Eso es fatal ¿Crees que es un gorón Zelda? Vaya una eliana Bienvenida a Ciudad Gorón Ay perdón Pero ahora no están Las cosas para cortesías No, no, no Nomás de repente Apareció una brecha En Ciudad Gorón Que engulló a mis amigos Y si te parece poco Luego está lo de Darkstone Se acercó a la brecha Gritando que iba a salvaros A todos Pero también terminó Engullido Ay pobre Darkstone Justo cuando acababa De convertirse En jefe de la tribu Debemos reparar la brecha ¿Cómo? ¿Que puedes cerrar la brecha? Si así Si así Logras rescatar a los demás Entonces vale la pena Nintendo Ven, sígueme Ok Aquí de una Vamos a la brecha Aquí de una Ah, hay un Gorón Chiquito llorando Gorón Gracias por ofrecer A ayudarnos Esa es la dichosa brecha Que se tragó a Darkstone Y a otros Gorón Y se me deja entrar ¿Eh? Buah Mi papá No puede Ya no sabemos Qué hacer Tienes que ayudarnos Por favor Yo me encargo Yo me encargo Debería poder crear Un portal de acceso A la brecha Aquí ¿Te importaría Apartarte un poco? Ok Es una brecha Chiquitita O sea No es un boss fight No va a ser un templo Así que Vamos a entrar rápido Y a continuar La historia Acá En el principio La presencia De mis compañeros Están atrapados Ok Se encuentran En cuatro lugares distintos Y reclamamos a todos Ok Uy Esa vasija De Gorón Me recuerda mucho A una bocarina A ver Se divide En dos sitios Está extraño A ver Por acá Ahí está Un Gorón No Desconozco ¿Cuál es el jefe De verdad? Ese enemigo Es nuevo ¿Eh? Si invoco Uno Que lo pueda matar Pues que no tengo Enemigos aéreos ¿Qué problema? Tengo este Pues estoy bien pedorro A ver si Si lo mata Ahí va Listo chicos Ya me lo dio Lo memorizamos Y listo Creeping Así se llama El enemigo Ok Puedo brincar Más alto Esto me gusta Vamos por aquí Y a ver Eso está Muy extraño Creo que ocupo Dos peces Bomba Si pero Ocupo Que no se mueva Ok Es como Bomberman Está entretenido Pero un poquito Tardado Otra vez Ni siquiera es así ¿Sabes? Ok Vamos a montarlo Ok Ponemos Otro Pez bomba Buena suerte Ya podemos Rescatar Al primero Examinamos Y listo Ok Rescatamos Al primero Seguimos Por acá Subimos Por acá ¿Por acá se puede entrar? No Lo bloquea Este señor Ok Por acá Brinco aquí Me voy a dejar El de rana La verdad es que Brinque alto Zelda Es un parote Muy bueno Me pongo la cama Ahí hay uno Creo que Quiero seguir subiendo Ok ¿Hay otro? Ya llegamos Chicos Ok Tenemos aquí El segundo Nos faltan tres Y aquí llegamos Al tercero Mira Ahí hay una tienda Y todo Chicos Ya tenemos El tercero Ah La tienda Y el cuarto Debería estar Por acá Ya que es el cuarto Y tenemos El cuarto Chicos Ok Ya encontramos Todos mis compañeros Dentro de ese vacío Ahora podemos Reparar la brecha Ok Ok Ahí están todos Que bonito Mis compañeros Comprendieron su poder Conmigo Ok Y no vas a la mitad Ok Conseguimos poder Poderilio Dos Zelda Regresemos al mundo Del que procedes Ok Ok Vámonos 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 Mira Ya están todos Grons felices Y contentos ¿Cuál será el líder? ¿Alguien trae ropa? Todo el mundo Está de vuelta Y la brecha Por fin Desapareció Bien Qué felicidad Y se ponen todos A bailar Y se ponen todos A bailar Este ¿Qué pasó exactamente? Lo último que recuerdo Es ir a examinar La brecha Olvídate de eso Ahora Lo importante Es que regreses Sano y salvo Ustedes Sí Pero La brecha Ya no es un problema Y todo Parece estar bien Pero ¿Cómo fue que se arregló todo? Fue hora de esta Hidena de aquí Oye ¿De veras? Pues Muchísimas gracias ¿Cómo te llamas? Zelda Goronio ¿Eres Zelda La princesa del reino De Hyrule? Es todo un honor Conocerte Yo soy Darkstone Jefe de la tribu Goron Aunque llevo poco tiempo Asumiendo el cargo ¿Y esa huelta flotante ¿Cómo se llama? Soy Tri Pues encantada Conocerte a ti también Pero Un momento No ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no regresa todavía? Ahora que me fijo Tampoco hay rasos de auro Ni de argeno No es posible Oro dijo que iba a la cantera Comerse un rocopernil Y Argeno dijo que iba a investigar Qué ocurría En la madrigada De los disalfos Jefe ¿Qué hacemos? Debemos lograr Que regresen todos Déjenme pensar Buscarlos a Bruto No sería de mucho Pero todos Parecen muy preocupados Así que tendré que consultar La tablilla Jefe ¿Todo bien? Ah Perfecto Esto me sirve Pongan atención Yo me ocuparé De llegar a los desaparecidos Ustedes espérenme aquí Como dice la enseñanza Número 32 No sirve de nada Quedarse cruzado de brazos Espabila Ahí se va Así nada más Dijo algo sobre Goron enseñanza Y se fue ¿Crees que vaya a estar bien? Darso no se parece mucho A Odia de Soran Y a la matriaca Guerrudo ¿Verdad? Me pregunto ¿A dónde habrá ido? Es que es nuevo Es nuevo ¡Qué bonito! ¡Esta es ciudad Goron! ¡Hola! ¡Ay! ¡Sal! Están vendiendo sal Y pociones Es la tienda Es la tienda Y arriba ¿Qué habrá? Venga Podemos subir por aquí ¡Hola! Tras esta puerta Está la casa de jefe Pero la tiene hecho Un desastre A ver La casa de Darkstron ¡Ay! Tiene una foto De un amiguito Suyo Lo esculpió Él Es artista Con un tornillo ¿Qué venimos por acá? ¡Hola! Soy Basolt El maestro Preotécnico Me cuesta creer Que todo lo que está pasando Una brecha es por el bocán Del DIN Algunos de mis amigos Están desaparecidos Así que no es momento De trabajar Ok Él hace armas Creo ¿Y acá qué hay? Un niñito Un niñito La ciudad de Goron Está bien chiquita Bueno Todas las ciudades Están bien chiquitas Vengo acostumbrado A que estén más grandes Pero está Está bonita Se parece mucho A la de Locarina Que están Dentro de una cuba Creo que Creo que la precipidad Me ha hecho Tan rápido No sé Ni hacia dónde ir Quizá la tablilla Pueda darme Alguna pista A saber Cómo encontrar Los Goron Que faltan Oh Zelda Tri ¿Qué es exactamente Esta tablilla Darkstone? Pues en ella Están grabadas Las 56 enseñanzas Del jefe De la tribu Goron Son 56 Enunciados Que mi goropadre Me legó Los consulto Constantemente Eh, ok La tablilla es muy útil Pero incluso su ayuda A veces me siento Un poco perdido Ahora que soy El jefe de la tribu Tengo que seguir adelante Como sea Darkstone Recorremos Las distancias Eh, recorremos Las distancias regiones Para reparar las brechas Y por eso queremos Ir a la gran brecha De esta zona ¿Sabes algo Que pueda ayudarnos? La más grande De todas Está en el cráter Pero no se puede llegar Hasta allá Eh, por culpa De los gases volcánicos Que hay en la zona Mmm Aunque oí Alguna vez Que hay un atajo Hacia el cráter Un atajo Suena interesante No sé mucho más Sobre el tema Pero quizás Los dos Goron Más ancianos De la tribu Auro y Argeno Puedan ayudarnos Aunque para eso Tendría que encontrarlos Primero Y no sé cómo hacerlo Ajá Ya se me ocurrió algo ¿Qué tal si me ayudan A buscarlos? Yo solo aseguramente Eh, yo solo Seguramente Terminaría dando rodeos Y no llegaría A ninguna conclusión Me sentiré más tranquilo Si me ayudan Al parecer Los dos ancianos Goron Se fueron al noroeste De la cantera Rocoperniles Y al norte De la madrid De los Elisalfos Ok En marcha A ver En qué dirección Debemos ir Quizás la enseñanza Número 8 Me ayude O la 52 No tiene que haber otra No, está bien Perdido este brother Es demasiado indeciso Será mejor que tenemos La iniciativa Ok Están por acá Uno al este Y otro al norte Aquí hay un vendedor Ese brother No importa No importa ¿Qué habrá acá abajo? Por allá no veo nada Aquí hay una mini brecha Pero no es parte De la historia aún Así que no Vamos a continuar Con la historia Dejamos las secundarias Para el final Vamos por acá Enemigos de la brecha Vamos por acá Yo voy a seguir buscando Explorando Explorando Ok Esos enemigos Son Me gustaría matar al doctor Pero se encuentra afuera La lava ¿Qué lo puedo matar? No No puedo Pensé que sí podría Chicos Eh Me mueriste El doctor de fuego Ok Yo tengo Un doctor de fuego Ok ¿Sabes qué? Eh Vamos a Poner Optor Y optor Aunque los míos son más chidos ¿Eh? Ok No, no No van a poder ¿O sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Chicos Encontramos Otro Se encuentra justo aquí Uno Dos Tres Cuatro Y encontramos el otro sello Chicos Lo sellamos Y se encuentra Y se encuentra justo En esta parte del mapa En la parte De toda Hasta la izquierda Chicos Al lado de esta Minigretita Eh Quiero mi cámara Para que puedan ver mejor Se encuentra justo acá Chicos Justo acá El siguiente sello Ok Ok Sí Por acá Nos llevamos esto La verdad La verdad es que prefiero Poner esta Y ponerme el traje de Zelda Que llaman para dormir Es lo que me cura más rápido Que el propio Manantial Ok Ok Ya llegamos acá Lo guardamos Ok Nos da roca volcánica Bien Entonces La voz La voz Ya la tengo A ver Me marca Que es por aquí Es que no he explorado bien Es que no he explorado bien Es que no he explorado bien Es un parote El brincar grande Ok Vimos para acá Abrimos el cofre Ojo Y encontramos Más poderilio Chicos Nos recupera Todo lo que tenemos Y se encuentra Justo En esta parte Chicos Hasta arriba A la izquierda Dejen quitar mi cámara Justo acá Chicos Aquí se encontraría El poderilio Y déjenme Me transformo Uy Ok Lo derrota Vengo por acá Lo memorizo Porque es un Lizalfos Nivel 2 Creo Sí Está fuerte El Lizalfos Me cura al máximo Ok Y abrimos eso Ok Por acá No hay nada más No Al parecer no hay nada más Va Toda esta zona Ya la exploré Vamos a entrar Aquí chicos Que es A donde Nos habían pedido ir Eh ¿Qué pasó? Qué mal Tengo hambre Uf Alcanzé a llegar ¿Y esto? ¿Qué les pasó? Ah Eres tú Darston Auro Así que era cierto Que estabas aquí Me disponía A deleitarme Con un buen Recopernil Pero En lo profundo De la cantera Cuando apareció Una brecha De la nada Comencemos a robar Lo más rápido posible Para huir de ella Y aquí nos siguen Sabotados No me puedo ni mover De aquí Y como Y como no alcanza A comerme Recopernil Me muero de hambre Una brecha De lo profundo De la cantera En todo este lugar No es seguro Si la brecha Empezara a crecer No sé No sé si podrían Escapar de aquí La cantera La brecha Los recoperniles Ay Cuánto peligro hay Mmm Por ahora Lo primero es conseguir Unos recoperniles Para que puedan comer Habría Habrá que tomar Los recoperniles De la cantera Ok Manos a la obra Va Les va a llevar La comida Les va a llevar La comida La cantera De los recoperniles Ok Ok Me transformo Que no me pegue Ok Se ha roto Rápido 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 Eh Oh Suelda Para que Unos recoperniles Uno de los más grandes Profesores De los Goron Al comernos uno Nos sentimos llenos De energía Debemos llevarle Unos cuantos A Auro Y a los demás Y como decía En la ciencia Número 11 Nunca hagas nada Cuando estuvo vacío Estaría bien Llevar El recopernil Recién extraído ¿Cuál me llevo? Recién extraído Me parece entonces Igual Si la puedes Llevar Los recoperniles A ver Si lo copio No creo que les guste Eh Pero quién sabe Aquí hay un cofre Lo abrimos Y conseguimos Rocotatas Ahí no hay nada ¿Qué pasa si literalmente Vamos y se los llevamos Así? O sea Copiados ¿Es olor? ¿Es un rocopernil? Gracias ¿Qué se lo come él? Uf Fue todo manjar Pero no me quitó el hambre Eh ¿Qué más da? Suamente me estoy imaginando cosas Lo que cuento es que está delicioso Sería genial que trajeras También para los demás Ok Mmm Ese aroma ¿Es un rocopernil? Ah no Huele a recopernil Pero a mí no me engañas Yo quiero uno de verdad Oh Oh Tengo que traerles uno de verdad Entonces Ok Esa parte Nada más lo hacen Para que sea más tardado Chicos Literalmente Eh Agarra uno así Y ya literalmente Nada más Venir brincando Y llevarlos Chale Me sentí mal Porque no le quito el hambre A ver si le gusta ese Uno Dos Ah Y el amigo trajo el otro Como dice la señora Número dos Hay que mover los mandos Antes de la cabeza Anda ¿Cómo trajiste eso Tan rápido Es la Ese olor Es un rocopernil Al fin Gracias Ah Y el otro Que se comió el Clon Me siento triste Uf Está delicioso Ahora ya me siento Lleno de energía Otra vez Si ya te sientes mejor Hasta luego Se fueron Se fueron Creí que íbamos a averiguar algo Pero supongo que las cosas no siempre salen como uno quiere Mmm ¿Estás bien Darston? Si Agradezco que oro Me vea Con buenos ojos Pero sigo si tenés confianza en mí mismo ¿Y eso? Siempre he admirado a mi padre Y he querido ser como él Pero desde que asumí el cargo Parece que solo hemos tenido problemas Yo soy más de teoría No tanto de práctica Así que me faltan muchas experiencias Sin la tablilla estaría perdido Si sigo así Jamás llegar a ser un jefe Tan competente como mi padre Ay Perdóname que les haya faltado Todas mis protecciones Vayamos a la madrigada de los desabastos Eh Quizás que no esté ahí Eh Quería a mi padre En una situación como esta Blah blah Pobrecito La cantera de rocoperniles Ok Ya comieron Tengo que ir a La base de estos No veo mucho O sea Es para poder pasar por la lava No entiendo Pero no veo tanto uso Por acá abajo no había nada Una pieza de corazón Chicos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok No llego Ok ya sé Ya entendí Eh Tengo que ponerse aquí Uno Dos Ah Llego No me caigo Amigo Y se agarró ¿Cómo lo muevo? Qué confuso esto Eh No sé Es que No quiero cosas nuevas Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Paso por acá Vamos a matar a estos Y listo Y listo chicos Aquí estaría Una pieza de corazón Se encuentra justo En esta parte del mapa Justo en la parte de acá Arriba a la izquierda Y justo aquí Así que La agarraríamos Y ya Consiste cuatro piezas de corazón Ya tenemos un corazón extra Qué bonito Vamos a la siguiente Por acá arriba está El El volcán O sea Es la gran grita La que voy a quitar Bajo por aquí Activamos este teleport Ok La activamos Vamos a seguir explorando Un cofre Ok Abrimos esta Un grupo dorado Bonito ¿Qué está abajo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok No tengo ni idea Es que es eso ¿Eh? Ganen Ganen Que ese voy a estar Más malísimo Que veo No manches No lo pude conseguir No Lo quería poder copiar Lo quería poder copiar Lo voy a hacer Voy a transportar Para ver si vuelve a esponiar Para ver si vuelve a esponiar Y qué raro Que no lo había podido matar ¿Qué pasa? Uno Dos Tres Cuatro Cinco No No volvió a salir ¿Eh? Chale Listo Ya llegamos Vamos a ver A ver Cómo van esta gente ¿Qué pasó aquí? Perdona Zelda Me quedé absurdo pensando en lo mío ¿Y esto? ¿Qué pasó aquí? Oh Eres tú Darkstone Esa voz Argeno ¿Qué te pasó? Verdad Me enteré de que había unos discapacitos muy raros por aquí Así que vine a investigar con otro joven de la tribu Teníamos la intención de eliminarlos Pero esos discapacitos oscuros eran poderosísimos Así que nos vimos obligados a dar media vuelta Nos quedamos aquí en posición defensiva Por si se les ocurría atacarnos En vez de quedarse aquí en rayados Mejor hubieran escapado para ponerse a salvo La verdad es que nunca había oído hablar de discapacitos oscuros Habrán surgirán de repente estarán una especie Si derrotamos a discapacitos todo el mundo se quedaría más tranquilo Pero no tengo experiencia en el tema ¿Qué podría ser? Es demasiado indeciso Unos seres oscuros extraños Están pasando el mismo que yo Si son de la grieta Son de la grieta Yo me encargo Voy a poner Este brother Este brother que es bien poderoso Es mi gallo este brother Ok, consigo 5 rocotatas Derrótalo, derrótalo Es mi gallo este O que ahora son lisalfos Morados Digo Naranjas Pégale, pégale, pégale Qué gana, eh Dos contra uno Y está metido palizas Nah, es mi gallo este brother, eh Nada más por el fuego Nada más por el fuego perdido Lo voy a ayudar Es que el fuego es castrosísimo, eh El fuego es castrosísimo Ok, conseguimos pasar Zelda Ok, por eso no eran los negros Uf, alcanzé a llegar ¿Cómo los venciste? Es increíble Percibo algo extremo más adelante No me preguntes de qué se trata exactamente Pero parece que será muy peligroso Aunque no es justo Que siempre tengas que cargarte Tú de resolver todos los problemas Zelda, a partir de aquí Yo llevaré la iniciativa Como dice la enseñanza número 26 ¿Quién se mueve? Si el jefe no se atreve Ok Ok, se van a ultra-mega-madrear, eh Eh, vamos a ponernos esto Y vamos a dormir Vamos a dormir tantito Ya estamos full vida Y a ver qué pasa Oh, murciélagos rojos, eh Voy a tratar de matarlo Ok, lo conseguí Son keys, ¿no? Keys de fuego Uh, qué bonito Qué bonito, qué bonito Pompemos esto Y vámonos Ahí están los disalzos Mira, Zelda Los disalzos oscuros Esos deben ser los disalzos oscuros Los que la argeno Aún no nos han visto Así que podemos avanzar Sobre ellos con una estrategia Si atacamos de frente Sería peligroso Aunque si A lo mejor Eh, hay alguna tablilla Que me sirve el consejo Mmm Enseñanza número 8 Deja de mirar hacia abajo Mejor mira hacia arriba Claro, arriba Mmm En el techo hay unas rocas Que parecen agritadas Se me ocurrió una gran idea Teniendo en cuenta La estructura de la cueva Y mi peso Igualando también mi velocidad Sí, ya lo tengo Allá voy Oh yes No suena nada mal Eh Es que van a celebrar Estupendo La grometría No me falló Todo salió tal Y como lo calculé Algo es algo Aunque todavía no nos liberamos De todo En el techo ya no parece Que queda más roca Así ahora ¿Qué hacemos? Dame en carro yo Me dejaste 3 Y me quitó mi habilidad Poderosa ¿Eh? ¿Sí? Ok, perfecto Goronios Conseguiste liberarte De todos Eres impresionante Zelda Vamos a decírselo Argeno Es increíble Que hayas derrotado A esos Lizalfos Quisiera haberlos vencido Yo mismo Pero ¿Qué se le va a hacer? Al menos ya podemos regresar a casa Argeno Antes de que te vayas Quisiera preguntarte algo ¿Qué sabes del atajo Que conduce al cráter? El atajo A ver ¿Dónde estaba? No sé No consigo recordarlo Vaya Pues ¿Qué se le va a hacer? Darston Quedé impresionado Con el rescate Pensaba que no serías Tan de fiar Como el jefe anterior Pero estaba muy equivocado A todo esto Quizá Auro sepa algo más Sobre ese atajo Que conduce al cráter En fin Nosotros nos vamos Hasta luego No Pero ya le preguntamos A él Se fueron Pensé que logramos A ver algo Pero se nota Que no sé No sé hacer las cosas Igual de bien Que mi padre Ay ¿Qué quieres decir? Ya saben Mi padre era un jefe muy fuerte Y todo el mundo Podía recurrir a él Para lo que fuera Por eso contaba Con el respeto De todos los Goron Estás consciente Que nos ayudaste A vencer a esos monstruos ¿No? Las cosas no habrían Seguido tan bien Si no lo hubiera Fue por la talidad Que me alegó mi padre Me gusta pensarlo Todo cuidadosamente Pero me faltan Los dotes Del liderazgo Que él tiene Le dije Que yo me ocuparía De todo en su ausencia Pero si me viera ahora Ay A pesar de todo No quiero rendirme No me voy a convertir En un jefe de la altura De mi padre De la noche De la mañana Pero es mi responsabilidad Hacer las cosas bien Por eso quiero ayudar Al resto de la tribu A mi manera De una forma En la que nadie más Sería capaz Después de todo Lo que me ha ocurrido Creo que muy pronto Encontraré mi propio camino Zelda Regresemos a Ciudad Goron Y volvemos a hablar Con Auro y Argeno Quizás logremos Que recuerden algo más Me irá adelantando Ahí nos vemos Ok Al menos a ver Se ve un poquito Más animado Si Listo Vamos a ver Si El Wey El mago Ya se Ya volvió a la normalidad Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está el mago No me había dado cuenta Ahí estaba No 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 llego Uy Quiero matar a estos weys Que castrosos son Que me hayan seguido hasta acá Son muy castrosos Wey Ok Ok Ahora sí Oh Lo me morí Ahí está Wey Robe de fuego A ver Me consume Cinco Es el que más me consume Chicos Bueno Está muy bien Ya llegamos aquí a Ciudad Goron Según yo Sí Está bien cerquita Vamos a guardarlo Chicos Y déjame rápido por agua Voy por agua Listo Así que tú tampoco recuerdas Dónde está el atajo secreto No recuerdo Nada Pues estamos en apuros Pensaba que tú sí lo recordarías Ya te dije que no ¿Qué más quieres que haga? Auro Argeno Ya que hablamos del tema Seguro que no se acuerdan de nada Que pueda indicarnos Hacia dónde está el atajo Ese atajo Era una vía Que usaban antes Los jefes de la tribu Asumían su cargo Únicamente tras Recorrer ese peligroso sendero Y purificar su cuerpo En el cráter De eso De eso hace ya mucho tiempo La tradición cayó en el olvido Antes de que alcanzáramos La adolescencia De eso hace ya mucho tiempo La tradición cayó en el olvido Mucho antes de que Alcanzáramos la adolescencia Con que purificaban Su cuerpo en el cráter Para poder asumir El cargo de los jefes Es decir Esa vía está relacionada Con el cargo del jefe El jefe, mi padre ¿Habrá alguna pista En todo esto? La tabla Lo tengo Tu padre Darston Ahora me acuerdo Una vez oí que pedía Bloquear el acceso de la vía Por lo que se podía Entrar de su casa Ok Ahora que lo dices Yo también oí eso No tenía ni idea De que había dicho eso Entonces necesito Ir a echar un vistazo Ok va a su cuarto Nos deberían estar mostrando ¿No? Dígame celas por aquí Ok Se fue antes de que Pueda contarle el resto Su padre también dijo Que había que usar Un retrato O algo así Ok Entonces venimos por acá Chicos Un retrato Que ordenadito Está todo esto Eh Ahora Antes estaba hecho Un caos Quiero que veas El retrato de mi padre Zelda ¿Verdad que tiene Un porte imponente? ¿Sí? Siempre me decía Que algún día Tendría que reemplazar Su retrato Quería que cuando fuera jefe Colgara mi propio retrato En su lugar Y lo decía Con mucho orgullo Ojalá pudiera dejarlo Ahí eternamente Pero le prometí Que haría lo que quería Así que no me queda De otra Aunque supongo Que lo de buscar Un atajo Tiene más prioridad ¿Dónde empiezo? Ok Amigo Tengo que agarrar No Atajo Está detrás Del muro Pero ¿Cómo lo rompo? No me digas Que lo exploto Eh No me digas Esto No 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 El atajo Está Amigo Amigo Yo ya lo había Intentado Pero falló Lo rompí ¿Eh? El retrato Oh no No lo que es Esa casualidad Porque encaja Con todos los consejos De mi padre En señas Número 34 Nada de esta vida dura Realmente Perdura El caso es que Al chino Encontramos atajo Vamos Sigámoslo Le rompí El retrato De su padre Ya jamás Lo va a recordar El centero Continúa por ahí Pero no sé Cómo vamos a llegar ¿Qué consejos Me servirán En esta sesión En esta sesión Si no tienes alas Solicita algo Que pueda volar Algo que pueda volar Como que Ok Entiendo Ahorro Esto Oh Y puedo volar Así No lo había Pensado Zelda Lo fue increíble Eres muy intrépida Y creativa Ya encontraré La forma de seguirte Tú continúa Ok Ok Puedo usar Esa cosa Para irme volando Que bonito De hecho Esa parte En el Terence Me mostró Ok Ok Vengo por acá Ahora aquí Voy a tener que usar Esto Uno Dos Uno Dos Ok Aquí tengo que usar La piedra Y esperar Y esperar a que suba Ok Chicos Que bonito Está Que bonito Es cuando Entiendes Todo Ay Casi me lo digo Subo por aquí ¿Cómo nos Alcanzará Él Creo que nada más Es camino Uy Apenas llegué No 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 Brinqué Brinqué Una tortilla Ya 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 Acá arriba ¿Qué habrá? No veo nada De importancia No Y hasta allá Arriba ¿Qué habrá Allá Arriba Ahí hay un Cofre A ver si Alcanso A abrir El cofre Antes de Que ¿Qué Entró aquí? Una rupia Morada De 50 No me sirve De nada Chicos Más Pedorro Que he visto En mi vida Ok Aquí abajo Subimos Y es por acá Perfecto Subimos Y Encontramos Una piedrota ¡Ese es la! Ahí llegó Darson Al fin logré Cansarte Vaya Esa roca enorme Nos corta el paso Hace mucho tiempo Que nadie pasa por aquí Así que se habrá caído En algún momento Zelda 3 Yo me encargo Teniendo en cuenta Su forma y tamaño Y ordenando El ángulo En el que se debe Ejercer fuerza A ver si eso funciona Mis khakis han sido Completamente correctos Aunque al final No parece haberse olvidado Mucho La teoría Que me legó Mi padre Tiene algunos fallos Si me han ayudado Comprender algo Las sencillas teorías Son muy valiosas Pero si las considero Constantemente Nunca llegaré A ser un gran jefe Por mi cuenta Para eso voy a tener Que ir por la vida Con los ojos bien abiertos Y seguir siempre Mi propio camino Me lleve a donde me lleve Hora de ponerlo en práctica No Enseñanza número 56 Rompió la tablilla Aprovecha cualquier cosa Que tengas a la mano La tablilla No se indicaba mucho Para ti Si Pero no pasa nada Pondré en práctica Lo que mi padre Me enseñó Y dejaré de dudar tanto Ese será mi camino Así son las cosas Además Tengo memorizadas Todas las enseñanzas De mi padre Irán siempre conmigo Oh Que bonito Bueno Ya se puede seguir avanzando El cráter espera Al otro lado de la puerta Aparte que Darton Tuve una revelación La verdad es que Se ve mucho más relajado Y divertido Pues si Tenía un gran peso En sí Me se lo quitó Ok Como se avanzó Por aquí Y un teleport Ok Estoy en la cima Del volcán de Eldin Literalmente Al fin llegamos Ahí dentro Están atrapados Otros Gorons Quiero ayudarlos Este parece El punto central Desde el que Se propagan Todas las brechas Del volcán Si tus amigos Se encuentran Al interior Deberían regresar Cuando cerremos la brecha Sin embargo No puedes venir Con nosotros Tendrás que esperarnos Aquí Darton De acuerdo Me da mucha rabia No puedo ayudarlos Pero bueno Zelda Tri Rescátenlos por favor Bien Abrí el portal de acceso Zelda ¿Te importaría Apartarte un poco? Ya Vamos Ok Vacío del volcán De Eldin Ok chicos Yo creo que voy a usar Esto Para decir No sé que vaya a haber Nada Que tonto Desde que brinco Doble Me confío Mucho chicos Demasiado diría yo La lava está congelada También Se ve bien curioso Eso Ahora que brincamos El doctor El doctor Está vivo Por supuesto No Manchis Están bien Porcos Ah Para la derecha Había algo Un cofre Lo abrimos Y una Rocotata Ok 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 Me sirve porque Me da Hay un Goron Atrapado Ok Tengo que rescatarlo Por acá No creo que lo puede pasar Por ahí Por acá Y por acá es más seguro Chicos Mi cofre acá Ok Lo abrimos Y encontramos Una rupia morada Ok No está chido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Está raro ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Oh Ok Ya llegué Vengo por acá arriba Y Llegamos A El Checkpoint Ok Hay un checkpoint Aquí En este mundo Qué extraño ¿Eh? Voy a Evitarlos A toda costa Voy a evitarlos Ok Aquí hay para volar Y de hecho Me los ponen ahí Enfrente Para que entienda Que tengo que volar Así Oh Pues no se me ocurrió Igual ya si era También para llegar Al otro sitio Ok Vuelo 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 Ay Se caen Después de cierto tiempo Se caen ¿Ese era el templo? A ver Sí Llegamos al templo Chicos Quiero que estamos Mucho más cerca Del punto Donde percibo Mis compañeros Sigamos avanzando Ok Tiene dos pisos Nada más Templo de Eldin Activamos El checkpoint Chicos Para ponernos De transportar Para acá Y Vamos a Voy a poner este Quiero probarlo No manches Me salió bien Pedorro Aunque bueno La verdad es que Estos enemigos No son tan necesarios Ok Es un caminito Por acá Brinco Porque son puros pasillos Chicos Aquí ocupo A esta amiguita Vuelo por acá Es para un Cofre Uy A ver si llevo Sí Y Aquí encontramos Una llave pequeña Ok Llego por acá Lo voy a seguir ocupando Prácticamente me enseñaron A volar Chicos En este Cosa que no me acordaba Más bien Nunca lo Intenté Yo tengo una llave pequeña Pero quiero ver Que por acá Es para Capturarlos Por si no lo había tenido Pero Se me hace Ilógico No tenerlo Desde antes ¿Sabes? Otras Deben matarlos Ok Encontramos un cofre Lo jalamos Y aquí había Ok Una Calabaza espiral Ok Ok No hay nada Para el único camino De lo que nos queda Es por acá Hay un cofre Allá Me lo marca Ahí está No alcanzo a recogerlo Ahorita lo recojo Creo que Creo que tengo que derrotar A los enemigos ¿Eh? Agarro esto Un huevo dorado Ok Los tengo que matar No llego No llego Ah Me siguió Consumiendo tiempo No Ok No No tenía que matarlos Ya vi Ok Era eso Suéltalo Y tengo que subir Arriba de la roca Porque Ahí lava No puedo llegar acá ¿Eh? ¿Ah si llego? Uy si llego Para ahorrar tiempo Chicos Porque es muy tardado Ok Parte 2D Ok La tiene Llego por acá Llego aquí Uy Llego por acá No Que siento yo Que la roca Está mal puesta Porque se trabó aquí ¿O no? ¿Cómo llevo? Me queda Para uno ¿Qué puedo poner? La cama así Pero no creo que sea así No había forma de llegar No, supongo que con la araña Se podrían hacer otras cosas Eh Hay para subir arriba Y abajo No hay No se Dejo ver Yo vengo para abajo Para checar Que hay Y abajo Había Hay caminos Vamos a probarlo Con la flecha Se abre esa entrada Igualito esto sea opcional ¿Sabes? Vamos a esperar Que baje Y aquí dirán ¿Cómo subimos? Tenemos la arañita Desde el principio ¿Qué? ¿Dónde estará? La arañita La arañita Aquí está Aquí está Bien 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 Brincamos rápido Y había un cofre ¿Qué será este cofre? ¿Un huevo? Una llave pequeña Ok Si era importante Venir por acá Entonces No era de rellena No era de relleno Me alegro No haber perdido tanto tiempo Perfecto chicos Tomamos la decisión Correcta Estuvimos por aquí Eso nos va a hacer daño Pero nos empuja Así que no importa Recuerden que el daño Aquí casi no importa Esto Ok Se quita Entonces Se me había ocurrido De una forma muy rebuscada Es que según yo Si se puede No sabes que No es con esa piedra Vamos a quitarla Y vamos a poner Otra piedra ¿Esto puede funcionar? Si Ok Nada más Aunque Ok Tengo una idea Esto Esto no se hace así Esto no se hace así Pero Qué tonto estoy Ok Ok Es que Es que así no es Pero Pero no lo quiero entender Ah Qué extraño ¿Por qué no hice eso? Ok Ok Es que Me lleva una fregada Ok Vamos a hacer algo Ok Vamos a hacer algo Eh Mmm Voy a ver Voy a ponerse a la vida Ok Ahora sí Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ahora sí Chicos Ahora sí Ya podemos pasar No puedo creer que me costara tanto Eh No puedo creer que me costara tanto Y es para el mapa Y es para el mapa Es importante Y yo casi lo dejo Pasar por alto No hemos perdido nada O sea Vamos bastante bien Ay no Fue horrible chicos Fue horrible Subimos Me pegó esa cosa Ok Eh Checkpoint Y ahí está la llavecita chicos Así que prácticamente hicimos todo perfecto Es una parte que me tardé mucho Mmm Ay por qué hay tantas cosas para explotar Ok Tengo que derrotar a esos No Es un boss fight de Link Con bombas Voy a poder tener bombas ya Mmm A ver Vamos a ponerle Voy a ponerle Este brother Para que me ayude peleando Y también voy a llevar Me ayuda a este Ok Mitad Pero seguramente va a ser un montón de links ahora Ok Si va por allá Un bombochu Lo derrotamos Y listo chicos Fácil Sencillo Para toda la familia Y me deja las bombas Las bombas Yo creo que se las voy a tener que ocupar bastante Ok Ok ¿Se abre? Ok Con si esto es las bombas de poder Ok Cuando está así Ok No sé si aquí hay algo oculto Chicos Me da ganas de explotar muchas cosas Pero no No creo Porque me lo marcaría con la brújula Con la brújula Y no me lo marcó Por ejemplo Aquí si hay algo oculto Ahí es muerte Hay un Cerrado Cerrado Ok Tenemos que ir para arriba A la derecha Chicos Rápido Sencillo Para toda la familia Vamos a habilitar este rodel Aquí hay un cofre Vamos a tratar de Lo rápido No Pero sabes que Es igual de tardado Y me consume Cargas De Link Prefiero usar los pez bomba Prefiero usar los pez bomba Bueno Este ya no es necesario Bueno a ver Abrimos este cofre Y será Una llave pequeña Ok Esto nos va a ayudar mucho Pero Vamos al lugar Que no tiene salida En el Ok Aquí si es Bueno no Diría Es obligatorio de Link Pero no es cierto Vean esto Lo cargamos Uno Dos Tres A ver Con tres En el tres explota Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ahí está Ven O sea No es obligatorio El modo Link Siempre De hecho Creo que Zelda Lo puede opacar En muchas ocasiones Pero hay Hay que decir Que hay Hay que decir que hay Mucho Muchas Cosas Del Link Por aquí Ahí está la entrada Pero me da curiosidad Si hay Hay más Cosas Ya había un cofre Oh no se puede agarrar Que me explote Que me explote Y Una rupia De cien Es que tener El mapa Chicos Es muy Muy importante Aquí hay un cofre Y es un Boss fight Yo también tengo uno Pero pégale Me confunde Cuál es mi amigo ¿Me sabéis? Para no flechizar El mío No es que mi Maguito Jamás le va a pegar Ya me di cuenta Es que no le pega No le pega Código Caerá en cuenta No Y este tampoco Es lentísimo Los Ultorox Son los que le van a ganar No sé Tampoco le llegan Los que me van a transformar El Link Y espero que le salga El último golpe Voy a darle Un último golpe Por fin Qué horror de jefe Qué horror de jefe Ninguno de mis bots Podía pegarle Chicos Ninguno de mis bots Podía pegarle Agarramos esto Y otro allá De pequeña Sí Ok Ok Vámonos Me quedé sin ahora El Link ¿Eh? Un poco es peligroso Aunque bueno Creo Llámenme el loco Pero creo que Esto me lo recarga ¿Eh? Aquí Y ponerme la ropa Esta No, no me lo recarga Bueno, no Sí Si se dan cuenta Van saliendo cristalitos De Link Pero no por la cama ¿Eh? Sino que por aquí Cerca Pongo esto Si me voy por arriba Está el boss Así que tengo que irme Por abajo Según de parar La llave del boss Es que por allá No es Por acá Es por acá abajo Ok Agarro esto Aquí no hay nada Así que sigo bajando Esta es la zona De la llave Del jefe Es prácticamente Aventarse creo Seguramente Cuando lo agarre Va a empezar A inundarse De lava Seguramente Va a ser como Un cronómetro Porque estuvo Bastante sencillo La gran llave Ya ven Es que yo conozco Es un clásico Es un clásico Eso chicos Es un clásico Es un clásico En todos los juegos O sea Si tú lo ves así De que bajaste mucho Para conseguir algo Y no estaba tan difícil Eso no me esperaba Uno Dos Tres Ok Listo Esto es sencillo Para toda la familia Igual Existen otras formas Como poner la piedra Y que te subiera la lava Como ascensor Y así O sea Formas había Pero yo siempre Ya saben lo que he dicho Siempre Para mi La camita Es lo mejor La camita La Así Las camas Ok ¿Saben? Aquí Lo que podemos hacer En lugar de romperlo Y tardarnos años Es subirnos por aquí Porque nos vamos a tardar Una eternidad ahí Ok Venimos para acá Rompamos esto Rompamos esto Corazoncito ¿Aquí qué hay? Aquí es solamente avanzar Hasta el boss fight Al parecer Eh Voy a traerme Al Para volar Y dense cuenta Que aquí Nada más En unos momentos Así chicos Aquí no Aquí extraen la piedra Para ponernos acá Espera que suba Y ahorita brincamos Uy Un hada Ya tengo Los frascos llenos De hadas Así que no No lo ocupo Pero no me lo esperaba Y para ponerme medio corazón Y irme para abajo Ay uy Que se me pega No Como que no le vi Mucha utilidad Ya me pudo aquí Con un corazón Voy full vida Perleaport Este Los templos Los siento muy lineales Pero Están Interesantes Se me complica más Entrar al templo Y hacerlos No quiero ver Se me complica más Entrar al templo O explorar el mundo A la afuera Que Para el propio templo Parece volvagia Eh Es volvagia Que pido What the fuck Esta cosa se come gorons ¿Cómo se derrota? Pues prácticamente Creo que es nada más Llegar hasta él Eh Ay wey ¿Qué es esa excusa? No sea volvagia A la madre Ah no No me voy a jugar A decir mi vida Prácticamente Es nada más Llegar hasta él Supongo que llego Me transformo al link Y le pego ¿No? Se va Y está más grande Y es más imponente ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Para corazones? Ok Ok Le debo pegar aquí Ok No me digas que aquí Ya era pegarle otra vez Que no entiendo No entiendo Cuando es un punto débil Bueno aquí hay cristales azules Va a salir por aquí Estoy seguro Ahí wey Por si lo llevo Siento lejos No sé qué hace eso ¿Hay alguna forma De devolverlo? Pero es que En estos casos Creo que es bueno Poner los Ajá Que le rompan eso Ay Me empujó Dios mío Pensé que moriría Ya casi Es un poquito lentito Esto Pero vale la pena Ahora si le voy a esquivar Esa cosa No van a poder pegarle Hasta allá Lo voy a poner aquí Ok Lo pasé A la segunda etapa Creo Me quemé Ok Lo seguimos Lo voy a poner por aquí Voy a buscarle eso Está tardadón Pero lo están pegando O sea Tarde o temprano Lo van a matar Estoy seguro Ay me caí Porque si parece Que le hagas en daño Lo voy a poner por aquí Me quita Ok Por allá Otra vez Lo pongo a hacer Quitar Para que haga más daño No es ese daño Esa es que Creo que eso Lo tengo que devolver Espérate ¿Qué pasa Si trato de agarrarlo Lo puedo jalar Ah Qué tontería Qué tontería No sabía Que eso Pasaba así Eh Otra vez ya lo tiene Ahí voy ¿Que lo jalo? Sí No se me ocurrió Ay Ya lo derroté No Todos los daños Se lo estaban haciendo Mis Octorox Yo nunca los apoyé En daño Pero es porque Nunca se me ocurrió Quitar la cosa Ok Vamos a purificar El Este De El El volcán Y un nivel completo Para Tri Qué bonito Qué bonito Voy a quitar mi camarita ¿Qué punto ? Del Y listo Ahí está nuestro contenedor de corazón Mis compañeros compartieron su poder conmigo Nivel 7 y medio Me van a costar menos ahora las cosas Creo que a partir de ese momento Seré capaz de mucho más Que me cuestan uno menos Vientos Y me da también el poderilio Me recarga todo No sé qué está pasando La diosa Sacerdotisa Tu poder liberó Estas tierras de las De las Tu poder liberó Estas tierras de las que la nada Se había apoderado Soy Din, una de las tres diosas Que creamos el mundo Por haber demostrado tu poder Te otorgo mi legado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Conseguiste el legado de Din Mi legado da fe de tu proeza El camino que conduce al poder supremo Se abrirá a quien haya puesto a prueba Ante todas las diosas Todavía te faltan dos legados Recuerda mis palabras Algún día Tu poder será tu salvación El camino que conduce al poder supremo Se abrirá a quienes se hayan puesto a prueba Ante todas las diosas Es decir, si queremos llegar hasta ese poder Debemos demostrarle nuestra valía Supongo que entonces Debemos deducir que nuestro enemigo Aún no se apoderó de él Ok Apresionó a las diosas dentro de las brechas Para ponernos trabas Y así ganar tiempo Si os damos tantas molestias ¿Qué será exactamente ese poder supremo? ¡La tripuerza! ¡Yo sí la conozco! Ya no nos queda nada por hacer En este mundo del vacío Zelda, regresemos al mundo De que procedes Ok Pero agarramos el contenedor de corazón Y ya tenemos 13 chicos 13 corazones Y pues Vámonos ¡Qué bonito! Din, Nairo Nairo y Farore Se me olvidaron los nombres de las diosas Por un segundo Me espanté y todo Eres increíble Zelda La enorme brecha se esfumó Y todos los Goron deberían haber regresado Volvemos a la ciudad Y comprobémoslo Ok ¡Qué bonito! ¡Ay no! Usa la verdad es que me lanzan por los aires Pues sí Hace pesar un montón Cómo me alegro de que todo el mundo Esté de vuelta en la ciudad Zelda Tri Antes de conocerlos Estaba arrepentido De haberme asumido El cargo de jefe Pero ahora ya no siento Ya no me siento así Al fin encontré Mi propio camino Mi propia forma de hacer las cosas Aunque tenga que marcharse Haré todo lo posible Por ser un buen jefe Para la tribu Zelda Tri Muchas gracias por todo ¡Qué grande! ¡Jefe! ¡Ven un momento! Bueno De volverme Me necesitan ¡Sí, sí, sí! ¡Ya voy! ¡Vuelvan por la ciudad Goron! Cuando quieran Siempre nos encontrarán Con los brazos abiertos Darston Ha cambiado mucho Desde que lo conocimos A principio Siempre parecía dudar Lo que debía hacer Y se quedaba perdido En sus pensamientos Constantemente Ahora parece mucho más seguro De sí mismo Supongo que En eso consiste Inspirar confianza Bien Ya cerramos la brecha Del volcán Elín Pero ¿Qué será el legado Que nos dio De la diosa? Solo nos faltan Las brechas Del Sacro Monte La Nairu Y el Pantano De Farone Zelda No podemos rendirnos Ahora Ok La brecha Del volcán Completado Y vamos a ver Ok Nos falta una brecha Aquí chicos Que me gustaría Ir a hacerla Vamos rápido Vamos rápido Y explorar bien Porque había lugares En la brecha Que no podíamos ver Como por acá No sé Igual ahí hay algo ¿Nos animamos? ¿Cómo entramos? Creo que es por abajo Vamos a limpiar Esta brecha Debería poder crear Un portal de acceso Aquí ¿Te importaría Apartarte un poco? Vamos a limpiar Toda la zona De Eldin Chicos ¿Entramos? Ok Percibo de perder Mis compañeros Están atrapados Se encuentran en 5 lugares Distintos Ok Son 5 Ok Vamos a hacerlo rápido Brincamos por aquí Brincamos por acá Brincamos por acá Ok Ahí nos pegó Ese brother No Y me aventó Lo voy a matar Lo voy a matar Ahora sí Pongo este brother aquí Brinco Me aviento Y llegaríamos al primero Rescatamos al primero Horrible lo que nos hizo Ese brother Arrueste Venimos para acá Aquí se divide Y en 2 Ahí había una cueva Y Agarramos a este Ok Nos faltan 3 chicos Hay un mago Que no nos pegue Que no nos pegue Yo pensé que este mago Sería poderosísimo Y cuando lo puse En mis filas Para apoyarme No Fue un desastre Aunque estaba vigilando Que estuviera todo Correcto Que no nos faltara ninguno Los últimos 3 Deberían estar por aquí De hecho ahí hay una Ay no puedo bajar por ahí Ah podría Si aviento una piedra O algo así Vamos a matarla Ahí está El tercero Oh no ¿Qué haces? ¿Qué como desbloqué Las Las bombas? Ok Ahora tengo que ir para abajo Ahí estaban todos Chicos Ok ya vi Entonces lo que tengo que hacer aquí Es Ah no puedo agarrarlo Ok ya entendí Es lo que les decía chicos Ponemos esto aquí Lo agarramos Y ya Voila Ok no llegamos Me da a su ojera hacerlo Pero yo vi que es la única forma Voy a llevar eso Para irme volando Y Yipi Por flojo me caí como a la base 5 veces Y ya completamos Toda la grieta Fácil Sencillo Y para todos los Los de la familia Chicos ¿Qué tardamos? 5 minutos Menos Aquí va a subir Como un cuarto de nivel Tri chicos Cosa que me gusta Entre Tri más poderoso es Más se te desbloquean Partes del mundo Porque tienes más poderes Kim Ok así que sus amigos Le dieron su poder Ya casi es nivel 8 Chicos Y conseguimos Un poquito de poderilio Ya tenemos ¿Cuándo? 17 Vamos bastante bien Pues nos regresamos A nuestro mundo Y ahorita seguimos Buscando por ahí Y ahorita seguimos Buscando por ahí Ok chicos Entramos al lago Ilia Y vamos a hacer La brecha Del lago Ilia Chicos La brecha Del lago Ilia Hace un espacio Tri Y vamos a entrar Voy a limpiar Todas las brechas Conforme avanzando En el mundo Para que se vaya Viendo más bonito Más bonito Ok Tengo que Recoger a 3 De sus amiguitos No nos va a dar mucho Pero tampoco Me quejo Ok Me sumerjo Agarro aquí El primero Y los voy a evitar No quiero pelear Con ninguno de ellos Ok Salgo Aquí se dividen Dos Para la derecha O para la izquierda Voy para la izquierda Que extraño Por aquí debería estar ¿Saben qué? Creo que está Aquí lo levantamos No Ahí había un malo Pero sí O sea Siento que va a ser así De que Tenemos que estar Moviendo esto ¿O no? Ok No Hay un pescado también Ok Tengo que Agarrar a la izquierda Voy a irse a este No Otro pescado Bota O por Entonces Ese es el de acá Ahí no había nada Qué extraño Igual Y voy a estar Por acá ¿Sabes? Sí Ay Todo burro Yo Ahí me tardé Más de lo que debería Voy revisando Una por una Chicos Ok Nos falta otra Y vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Una por una Estuve revisando Chicos Lo peor es que Sí lo había visto Pero dije Nada Creo yo Que va a estar Oculta Bajo tierra Ok Uno Yo tengo el de Brincar doble Chicos Por eso Lo hago así Si no Pongan dos camas En lugar de una No Se manchó ese Brody Creo que no No lo vuelve a hacer Ay Casi lo vuelve a hacer Ok Lo movemos Y ahí está Ahí está Chicos Tres Me tardé Más de lo que Pensé En esta Al ser tres Dije Ah pues es rápido Pero estaban Escondidos No era tanto De explorar Bien O de hacer Parkour Era más de Ay ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Le van a dar Sus poderes Sus amigos No creo Que vaya a subir A nivel tri Porque son tres Nada más Ok Compartieron su poder Y Ok Se quedó A nada Y poderilio Conseguimos un poco Dos piezas Bastante bien Y vamos a regresarnos A mi mundo Chicos Lo que me preocupa Hay mucho poderilio Por ahí suelto Ocupo que haya Como un detector De poderilio ¿Sabes? De ti 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 Y dar una vuelta Una última vuelta al mundo Para encontrar Para encontrar el poderilio Que me faltó Porque si no Va a estar muy difícil Aquí hay algo más En el lago Ilia Una cueva Y es un teleport ¿Eh? Puede que sea importante Para la historia después Lago Ilia Lo registramos A ver ¿Qué habrá aquí Dentro del agua? La fuente De la hada Uy Voy a agarrar Una de las hadas En mi Frasco Y voy a agarrar La otra Para que me cure Ahora sí Y a ver ¿Examinamos? Cielos ¿Fuiste tú Quien me despertó De mi larguísimo sueño? No sé quién eres Ni de dónde vienes Pero sí percibo Que tienes mucho potencial Si solamente necesitas Que te guíen La dirección correcta Y podrás tener Mucho mejor estilo Veamos Por dónde puedo empezar Ya sé ¿Y si obro mi magia Para que puedas Ponerte más accesorios? Rápido No lo pienses Y decide ya Sí Muy bien Te concederé el deseo Y te daré Un estilo espectacular Ah Pero para ello Debo quedarme algo a cambio Es comprensible ¿Verdad? Al fin y al cabo La gente desconfía Cuando le prometen Que le darán algo Sin ningún costo Como no quiero Que desconfíes de mí Y te cobraré Un módico precio Por mis servicios Entonces ¿100 rupias? Sí Ok Me pide 100 rupias Y me mejora Para tener más accesorios Esto lo descubrí Bien tarde Chicos Lo descubrí Bien tarde Ahora ya puedes Puedes ponerte Un accesorio más Puedes ir combinada A mil maravillas Adelante vas a recoger El mundo presumiendo Y bien ¿Qué puedo hacer a ti? Quiero tener más estilo O si los conquistas Mejor tu estilo En ese caso Te pedí 300 rupias Ok De ahí me va a pedir 500 Creo Pero lo vale Lo vale Yo creo que voy a vender Muchos ingredientes Muchas recetas Y regreso Chicos Ahora ya puedes Puedes ponerte un accesorio más Si entregas más rupias Te daré Y bien Que pasa por ti Que tiene más estilo Aunque haces mejor tu estilo 500 rupias Ya sabía Ahorita nada Ahorita nada Quiero tener el estilo 500 rupias Ok Se lo acepto Cumpliré tu promesa Ok Ya puedo tener Tener otro accesorio Tendrá más rupias Podría hacerte crecer más Yo tengo estilo Me imagino que esta será La última vez que te ayude Así que te pediré 1000 rupias Ok La última vez 1000 rupias Ya puedes ponerte un accesorio más Sabía que no me había Cuidado contigo Sin creer el estilo Que lo hice ahora Me tengo que ya no puedes Hacer nada más Ya no puedo hacer nada más Por ti De verdad Sigue desplazante Con tu cuenta Para mejorar Todo lo demás Ok Y bien Que puedo hacer Quiero tener estilo Y ya no puedo hacer nada Ok A ver Uva M4 Debería nada más rápido Es que da rápido escaleras Te dará más rupias A ver Ya materiales más 2 Más rupias Más anelium Y más corazones Ok Estoy mamadísimo Bebidas No tengo ninguna Guarda Qué bonito Adiós ¡Gracias!